Violencia doméstica sin intención de agresión. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. A ver acá. El señor Walter de León pregunta, Mi pareja me discutía cuando bajaba de las gradas. En un instante se detuvo y yo medio la empujé para que siguiera caminando. Ella dio un mal paso y se cayó. Llegó la policía y me arrestaron. Al final quedó como un accidente, pero nos separamos. Nunca me presentaron cargos. Ahora, mi esposa quiere volver. Mi pregunta es, ¿qué pasará si en otra ocasión discutimos y ella llama a la policía? ¿Me afectará el incidente anterior? Ok. No le va a afectar como un antecedente penal, pero la policía lo va a tener en su registro como un incidente previo que ocurrió de violencia doméstica. Y la fiscalía puede tener acceso a ese reporte viejo. Aunque no va a ser un cargo nuevo de violencia doméstica, si se empieza el proceso de tratar de llegar a un arreglo, un acuerdo para resolver su caso nuevo de violencia doméstica, eso la fiscalía lo puede tomar en consideración, en particular si ocurrió dentro del curso de 10 años antes de su última ofensa. También, si el caso suyo se lleva a un juicio por jurado, ese reporte viejo, aunque no resultó en cargos, puede ser usado para enseñarle a un jurado de que usted es una persona que tiene una propensidad de cometer violencia doméstica. So, en corto, sí le puede afectar. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis, y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, cerca de San Francisco, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.